El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de miércoles 24 de enero, en donde podemos observar el frente número 30 de esta temporada, bueno, está sobre lo que es el noreste de la República Mexicana, asociado a la entrada de negociación que viene desde el Pacífico, y va a provocar algunas precipitaciones de ligeras a moderadas en esta región, pero también la posibilidad de la caída de nieve o agua nieve en algunos puntos altos del norte del estado de Coahuila. También el viento, 80 kilómetros en esa región del norte, todo lo que es el norte puede dar algunas tolvaneras, y también existe la posibilidad de torbellinos en lo que es Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, incluso puede haber un poco más allá de torbellinos, sino que hasta algunos tornados. Bueno, el viento, el viento sigue del sur, en todo lo que es el Golfo de México, lo que es frente al litoral, de hasta 60 kilómetros por hora, habrá también algunas precipitaciones en el occidente, escasas las precipitaciones, habrá de ligera a moderada en el estado de Chiapas, así como en la península de Yucatán, muy aisladas estas precipitaciones. Para el día de mañana, 25 de enero, seguiremos observando el paso del frente, el frente 30, ve usted, todo el frente lento, su viaje rumbo al sureste mexicano, seguirá ofreciéndonos desde luego nublados con precipitaciones y principalmente temperaturas muy bajas en los estados del norte, viento de 80 kilómetros por hora, tolvaneras, heladas, temperaturas bajas, heladas en algunos puntos del norte de la República Mexicana y también en el centro, en el centro podemos esperar algunas, Guanajuato, Querétaro, el estado de México, podemos esperar algunas heladas, incluso en Morelos. Ahí se va a registrar este evento. Para la Ciudad de México, jueves 25 de enero, esperaremos un cielo despejado la mayor parte del día, sin precipitaciones, la mañana fresca de 9 a 11 y la máxima de 24 a 26 grados Celsius con vientos, vientos que se están intensificando de entre 50 a 60 kilómetros por hora aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional.